Saludarlos de manera muy especial a las autoridades, comunidad en general. Hoy hacemos la invitación cordial a las autoridades, asociaciones, representantes legales que han pasado en estos 24 años con sus directivos, para que nos puedan acompañar el día 30 de diciembre en el Bambú, sitio del Bambú, que eso queda por la variante, con el fin de celebrar los 24 años de la AIC y también darle la bienvenida a los nuevos directivos que van a estar en esta casa grande, la casa grande de salud, del buen vivir. Entonces hacemos esa cordial invitación a todos nuestros mayores, a nuestras comunidades que nos ven y nos escuchan, a la juventud, a la niñez que va encaminada en este proceso. Sí, también van a estar nuestros dinamizadores, muchos pueden continuar, muchos pues iremos a otros espacios comunitarios y también se les va a hacer como ese homenaje a nuestros mayores, a algunos de nuestros mayores de cada territorio, que por ellos y por el esfuerzo que cada uno de ellos han hecho, hemos podido estar en estos espacios. De igual forma, hacer la invitación a la Consejería Mayor del Cric, al Programa de Salud, a la IPS Minga y demás IPS indígenas que nos quieran acompañar ese día. Y desearle una feliz Navidad a todos nuestros dinamizadores, a nuestras autoridades, a nuestros comuneros y un próximo año nuevo, año 2022. Bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!